Hola, soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en internet. Si os gusta el canal y queréis estar al día de las actualizaciones que hacemos semanalmente, no olvidéis suscribiros y activar la campana de notificaciones que se encuentra justo ahí al lado. Y si queréis formar parte de esta gran comunidad, por favor, compartid los vídeos en las redes sociales con familiares y con amigos. Mira, el tema que vamos a tratar hoy es el tema de los ganglios. Sí, de esas bolitas que nos aparecen a veces en el cuello y que en algunos casos duelen, otras no, otras son muy grandes, aparecen, desaparecen y que en muchos de los casos nos hacen sospechar y tener dudas y preocuparnos por si fuera una enfermedad cancerígena. Así que hoy vamos a ver. Estos ganglios, ¿cuándo pueden ser o cuándo son, en teoría, buenos y cuándo no? ¿Cómo se deben palpar? ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas que hay que realizar? Y el tratamiento según el caso. Así que estad atentos porque comenzamos. Mirad, los ganglios linfáticos son unas estaciones que tenemos en nuestros vasos linfáticos simplemente de control. Tenemos muchísimos a lo largo de nuestro organismo, algunos que son más visibles, fundamentalmente los del cuello, supraclaviculares, en las axilas y en las ingles y otros que tenemos por dentro de nuestro organismo y que no vemos a simple vista, solo los vemos si nos realizan algún escáner, alguna tomografía axial computerizada, el TAC o el escáner. Por regla general, los ganglios no se deben palpar. Es decir, tocamos el cuello, las cadenas laterales, justo donde tenemos el músculo esternoclidomastoideo, tocamos al lateral y lo normal es que no toquemos absolutamente nada. Los submacilares, debajo de aquí, los submandibulares, perdón, justo aquí debajo, lo tocamos por aquí. Los supraclaviculares, en los huecos, los axilares y los ingles. Por regla general, no se palpan y es un estado normal. ¿Por qué? Porque están trabajando, no están inflamados y no pasa nada. ¿Qué es lo que ocurre cuando uno de estos ganglios se inflama? Generalmente, y en la mayor parte de los casos, en el 99% de los casos, se debe a una reactividad, son ganglios linfáticos reactivos, a una infección. Pues, por ejemplo, tengo una infección de las muelas, pues me salen aquí los ganglios. Tengo una infección de garganta o una otitis, pues me salen los ganglios y me inflaman los de un lateral. Estos ganglios, que suelen inflamarse y suelen ser unilaterales, además de estar gordos, de estar grandes, suelen ser dolorosos. La mayor parte de esos ganglios, que son grandes, unilaterales, es decir, aparecen solo en una zona del cuerpo y duelen cuando los toco, suelen ser ganglios reactivos y es un mecanismo de defensa de nuestro organismo frente a una infección localizada. Pero podemos tener ganglios aumentados de tamaño, de forma unilateral y no dolorosos. Por ejemplo, los axilares, cuando tocamos en el hueco axilar y se pueden deber a un cáncer de mama que esté oculto. Siempre que os toquéis unos ganglios y no sean dolorosos, esos ganglios hay que llevarlo, tienes que ir a que te los toque tu médico de atención primaria. A lo mejor, si están localizados, son menores de un centímetro más o menos, entre uno y dos centímetros y no hay ninguna otra relación causal que me provoque ese aumento, a lo mejor la actitud es esperar, esperar y ver y no hay que hacer de momento nada más. Si eso se mantiene en el tiempo, entonces en ese caso la actitud será hacer un estudio de ese ganglio. Ese estudio de ese ganglio puede ser o pincharlo y extraer las células para ver qué son o quitar el ganglio completamente, que hay que hacerlo con cirugía y analizarlo a ver qué es o hacer un estudio global a través de un médico internista para ver, porque algunos pueden ser debido a una anemia y no hay que hacer absolutamente nada más. ¿Cuándo me debo yo preocupar de estos ganglios? Pues mira, de los ganglios me debo preocupar cuando aparezcan de forma bilateral y en varias localizaciones. Por ejemplo, que toquen el cuello y digan, vaya, pues tengo aquí tres, aquí otros tres o cuatro y me toque las ingles y aparezcan tres o cuatro más. En ese caso, sí que hay que acudir a un médico especialista, un médico internista, para que nos vaya haciendo unas pruebas generales, sobre todo pruebas de imagen y la mayor parte de los casos nos indicará una biopsia de uno de esos ganglios. Al hacer la biopsia se extraerán las células que hay en ese ganglio y se analizarán. Algunas veces son problemas simplemente de inflamación ganglionar sin más que no corresponden a ninguna enfermedad. Pero la gran mayoría de las ocasiones, cuando aparecen de esta manera, se debe a enfermedades que hay que tratar y en los casos más graves se deben a enfermedades hematológicas, ya sean linfomas fundamentalmente, o a otro tipo de tumores que hagan una expresión ganglionar, como puede ser el cáncer de mama, con los ganglios axilares o el melanoma, que dependiendo de la localización de nuestro cuerpo, irá a alguna estación gangliana. Así que, de entrada, por regla general, ganglio unilateral, que aparezca en una sola zona, doloroso, grande, que crezca, generalmente es una infección localizada y no hay que darle más vueltas. Unilaterales sin dolor, ojo, vamos a echar un vistazo a ver qué pasa. Bilaterales y que no me duelan, hay que hacer un estudio. Así que nada más, espero que haya resuelto las dudas que tuvierais cada vez que os sale un ganglio de este tipo. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, compartidlo en las redes sociales, con familiares y con amigos. Yo soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, porque una medicina comprensible es posible y necesaria. Muchísimas gracias.